Sí, gracias señora Presidenta. Buenas tardes a todos y gracias señor Carlos Alfonso por lo que hacen por nosotros. Simplemente voy a ser muy breve y decir que apoyo con total convicción lo que ellos solicitan. Yo vivo en San Juan, una provincia donde se producen incendios casi en forma espontánea cuando padecemos los vientos sondas y los focos son en formas simultáneas en distintos puntos de la provincia. Así que la presencia y la colaboración de los bomberos voluntarios es muy importante. Y rescatar, rescatar ese pedacito, esa trama, ese tejido social que tenemos en esta sociedad donde a veces, bueno, dada la situación, no tenemos toda la solidaridad que necesitaríamos, que ustedes sí la tienen, donde, que situaciones en las que exponen su propia vida también, bueno, me parece que tiene un valor inconmensurable, no solamente por lo que hacen, sino por el efecto de ejemplo, el efecto simbólico que dejan también a las nuevas generaciones. Así que desde ya mi total apoyo y mi total agradecimiento a lo que hacen los bomberos voluntarios a lo largo y a lo ancho de este país. Muchas gracias, senadora, por su palabra. Gracias, senadora Valdeverde. A continuación tiene la palabra el senador...